El primer detalle que vamos a ver es cómo cerrar la mano, cómo formar el puño. Esto puede parecer algo un poco obvio, pero más vale que sobre información y no que nos falte técnica. Así que vamos a analizarlo. Me voy a acercar un poquito. En este caso, la mano se cierra de esta forma con el pulgar por enfrente. Los errores más comunes que se llegan a cometer son meter el pulgar aquí, dejarlo por encima o no meter bien los dedos y dejarlos de esta forma. Aquí en apariencia podríamos pensar que ya tenemos el puño bien cerrado, bien formado, pero no, estos dedos están mal. Hay que meterlos aquí y el pulgar en esta posición. ¿Sale? Detalle básico para iniciar. Continuamos. El siguiente punto a tratar, no sé si se acuerdan que en otro video ya les había comentado la importancia de hacer lagartijas sobre los puños. ¿Esto por qué? Porque nos va a dar la fuerza y la técnica adecuada a la hora del golpeo. Vamos a analizar eso un poquito más a detalle, para lo cual, acompáñenme al piso. Bien, ya que sabemos cerrar bien nuestra mano, tener bien nuestro puño para el golpeo, el siguiente paso es la posición para hacer bien la lagartija. Lo primero a tener en cuenta, el golpe se da con estos dos nudillos, no con los de acá. Así que estos dos, del dedo índice y dedo medio, son los que vamos a apoyar en el piso. Es muy común ver en principiantes que apoyan los de acá, pero quiero que observen algo. Fíjense cómo al apoyar estos nudillos, la muñeca queda chueca, la mano queda chueca con respecto al antebrazo. ¿Qué diferencia? Cuando apoyo los nudillos correctos, la alineación se ve como debe de ser, de la mano con el antebrazo. El error más común también es que al apoyar aquí, al bajar, los codos van hacia afuera. Ahora, ¿cómo remediamos eso? Ah, pues simplemente girando las manos, los puños en una posición más neutra y no tan pronada. Y aquí apoyando, como ya dijimos, los nudillos que son, los nudillos que corresponden y en la posición correcta, abajo y arriba. ¿Sale? Me pongo de lado para que se vea la posición aquí correcta, la alineación aquí. Y como verán, los codos van cerca del cuerpo, no quedan abiertos, no se hacen hacia afuera, quedan cerca del cuerpo. Y como ya se había dicho, una vez que tengamos la habilidad de hacer unas cinco, por lo menos, o de preferencia diez lagartijas, con una técnica correcta, entonces ya podemos pasar a lo siguiente que es, ahora sí, lo que es el golpeo propiamente. Pero sí es importante hacer esto. ¿Por qué? Porque si no tenemos los nudillos fuertes, para empezar, nos va a doler, nos va a lastimar, apoyar, ¡ay! Y pues, ¿cómo vamos a tener fuerza para golpear si no aguantamos nuestro propio peso sobre los nudillos? Otra cosa que llega a pasar, que se doble la muñeca. Que nos pongamos en la posición, ¡chin! Si ya se me dobló la muñeca. O sea, imagínate lo que pasaría al golpear, si no tenemos la fuerza en la muñeca, la fuerza en los nudillos y la técnica adecuada. Por eso es muy importante esto. Practíquenlo. Obviamente, primero hay que dominar la lagartija normal. Y después, la posición estática sobre los nudillos. Tratar de permanecer aquí el mayor tiempo posible. Y ya cuando tengamos la resistencia para soportar un rato aquí, entonces procedemos a la ejecución de las lagartijas. Y como ya dije, una 5 o 10 sería lo óptimo para poder pasar al golpeo. Por mi parte es todo. Les agradezco muchísimo. Yo soy Fernando Gómez, el fergo y saludos. Y muchas gracias a la banda de Key Sport División del Norte por todas las facilidades que nos dieron para la realización de este video. Es un espacio muy cómodo, muy seguro. Está muy bien adaptado para practicar gimnasia, artes marciales. Aquí les dejo la dirección, aquí les dejo las redes sociales para que se pongan en contacto con ellos si quieren practicar algunas de estas disciplinas. ¡Gracias!